Música Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches como cuando reinas y reyes vean este programa sentados en el sillón de su casa Le tengo que dar las gracias a Adrián por ayudarme hoy a hacer estas presentaciones Adiós marzo, hola abril, yo esperaba que fuera con lluvias mil porque para este polvamen que ha caído, pues, pero dicen que nos van a echar más polvos bueno, digo echar porque verán, así se ríen un poco y porque hay gente que me ha dicho que los extraterrestres nos están irradiando y eso me encanta, que no piensen ustedes solo en las cosas que pasan en la tierra porque por ahí, quién sabe, quién sabe el otro día me puso un hombre en el Facebook, o sea, me preguntó por el Facebook un señor si yo era socialista o comunista y le dije, no, ¿qué dice usted? si yo tengo mi propio partido que se llama Botox, con B de Barcelona al principio y doble X al final, Eva Galver, todo para mí, mi familia y mis amigos y por eso Adrián me está grabando, porque, di algo Adrián, ya le he prometido un par de pisos en primera línea de playa muchas gracias, muchas gracias Eva o sea, que te echaras Botox a mí, ¿no? sí, totalmente pero entonces eso, échenme Botox, no, no, no más alejado de la realidad que bueno, pues que yo pueda pertenecer a ningún partido político puesto que soy un egoísta y lo quiero todo para mí y si yo tuviera poder, haría lo propio me portarían ustedes tres pepinos yo lo que haría sería para mí, para mí, le vendería luego ya veríamos Pedro Molina tienen el cartel de Pedro Molina el día 2 de abril en la biblioteca nueva en la biblioteca del centro del Parque de la Represa Pedro Molina y su gran equipo no les voy a decir más para que sea una sorpresa pues van a hacer un gran espectáculo pueden ir familias enteras con los niños y lo vamos a pasar divinamente dentro del marco de Mar Poética en el que tiene que ver mucho el nombre y el peso de Don Pedro Molina un gran artista de nuestra ciudad el pasado domingo día 27 día mundial del teatro se hizo un homenaje a mi señorita Ausi Tapia enhorabuena a la familia y enhorabuena a ella que nos dejó llenos de esperanza amor y sobre todo de teatro el viernes día 1 Agustín Casado en su espectáculo dentro del marco de Mar Poética versos perversos todo lo tendrán en los vídeos y carteles del programa del cual son ustedes los protagonistas llegó la primavera con ella la Calima me han mandado fotos de todos los sitios y vídeos y he querido ponerlos para recordar pues eso, estos polvos dicen que todavía pueden llegar y no es para quejarme porque estoy segura de que han sido los polvos extraños los que han estropeado los parterres de florecitas de temporada de Ricardo Soriano que seguramente serán repuestos por más flores de temporada o más comas en los días siguientes que esto es por qué pasta y oye cuán de pasta hay que gastarlo, que es lo que hay y luego al final para que se nos vaya el santo del cielo o el cielo del santo Juan de la Premier en la Plaza de los Olivos su espectáculo los últimos dos vídeos que nos mandan y además también la agenda musical de la Premier esto ha sido todo, espero que pasen un feliz fin de semana y recordarles que como este no van a tener otro así que disfrútenlo gracias, gracias Adrián, eres un amor estamos en Boutique La Femme muchas gracias Eva, muchas gracias La Femme si, La Femme, se escribe mi profesora de Francia y me he hecho La Femme La Femme La Femme ¿a ti te gusta La Femme? me encanta La Femme pues ahora para que se enteren de lo que a mí me gusta a la gente le voy a dar la vuelta hola Adrián, cuéntame ¿qué hace un chico como tú en un lugar como este? pues sobre todo porque hay una gente muy cálida todos muy cálidos y me encanta trabajar, rodeado de exclusividad rodeado de elegancia y belleza, sobre todo ¿te refieres a la gente, empezando por tus jefes, que yo los conozco personalmente que son todos encantadores? todos encantadores una tienda multimarca con todo exclusivo muy elegante y muy acogedora, sobre todo ¿y por qué te dedicas a la moda? porque un hombre, un momento ponte un poquito por aquí porque el lomo, voy a enseñarlo perdona, digo lo del lomo lomo de cuerpo cuerpo, percha la percha un buen lomo, una buena percha Adrián, porque esto la verdad es que tu madre y tu padre han hecho un trabajo extraordinario es, pusieron empeño tienes casi dos metros sí, exacto sí, sí, totalmente y pusieron mucho empeño y un nombre muy bonito que te han puesto y todo o sea, que viva la madre y el padre que te hicieron, la madre que te parió ahí yo lo dejo dicho muchas gracias ¿por qué te dedicas al mundo de la moda? porque tú podrías trabajar lo que quisieras sí, de hecho yo he estudiado Derecho pero... ¡qué susto! sí pero me dedico al mundo de la moda porque al fin y al cabo uno acaba tirando por lo por lo que realmente le gusta o le apasiona y en el mundo de la moda de la ropa los complementos pues una cosa que me apasiona siempre desde chiquitito me he apasionado y aquí me siento pues como en casa como en familia con lo que más te gusta y lo que más aprecias que en mi caso pues es la moda y la belleza de todas las formas el haber estudiado Derecho te ayudará muchísimo porque al mismo tiempo siempre puedes pensar en lo que es justo y correcto exactamente le voy a decir que es lo que le queda a usted justo y correcto para el evento o para la situación que me está contando exactamente desde aquí le puedo asesorar tanto jurídicamente como en lo que es de belleza y moda que le viene exactamente y justo para lo que quiere lo que quiere elegir me encanta yo acabo de conocerte y ya te adoro así que eso es una suerte tienes mucho estilo y me gusta mucho lo que has apostillado que al final hay que buscar lo que de verdad te hace feliz te hace feliz completamente lo que te llena la vida pues que tengas un buen fin de semana igualmente y gracias por tu consejo un beso un beso teatral primero como monitora en los talleres infantiles que se impartían durante años en los colegios públicos y luego como profesora tanto en Marbella como en San Pedro de los talleres municipales de teatro de arte y cultura en sus inicios la conocida como universidad popular lamentablemente como muchísimos de vosotros sabréis una enfermedad la retira de su actividad laboral en el 2011 pero hasta el 2014 siguió colaborando con la asociación Amigos del Teatro y con su último proyecto Clandestino Teatro Auxi fue una gran defensora de las artes escénicas y de su fomento en el ámbito local y público formando en sus inicios además a actores y actrices como Mónica Cervera como Isma González como Rubén Ruiz Miranda como Kamala Espinosa o como Aníbal Soto o Alia Luque entre muchísimos más ella prefería llamarse actriz antes que profesora pero su legado en el ámbito de la formación ha sido enorme convirtiéndola además en absolutamente indispensable en la vida profesional de muchos jóvenes de Marbella que enfilaron precisamente su futuro gracias a su buen criterio a su cercanía y a su gran conocimiento de las artes escénicas toda una vida dedicada al teatro que era su pasión pero también lo era su familia de la que hablaba siempre maravillas y de la que se sentía especialmente orgullosa hoy es un día emotivo en el que recordamos a nuestra apreciada Ausitapia con la designación de su nombre a este espacio público una forma que además tiene nuestra ciudad de agradecer a personalidades personalidades además que han sido ejemplares en el municipio y que han destacado tanto en su vida personal como en su vida profesional a nuestroVE que la ley es un día Gracias. Bueno, pues ya están aquí, creo yo. Míralo, ahí están. Ya han llegado. Ay, Dios mío. ¡Gracias! 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 Buenas noches. ¡Gracias! 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 Palabararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar nuestras calvas engomadas de la ciudad, engominadas. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!